el día de hoy traigo aquí un vídeo de unos que me han estado preguntando de cómo cambiar el stroke en lo que son las b4 entonces el día de hoy pues les vamos a hacer ahí lo que es el vídeo tutorial para cómo cambiar los strokes tan espero les guste mira pues aquí tenemos nuestra máquina amigos entonces vamos por ejemplo aquí como tiene grasita hay que usar un trapo o una toalla así lo primero que hay que hacer es remover lo que es el grip quitamos el grip y tenemos esta parte como esta parte tiene grasa hay que usar lo que es una toalla entonces agarramos la toalla y hacemos girar esta otra parte si digan esta es la tapa y así ya accesamos a lo que es todo el frame con nuestro stroke si vamos a tener que remover 1 2 3 4 5 6 supresores sale primero quitamos los de acá de abajo es bien importante que no se les va a perder ninguno estos tornillos y luego ya no los encuentras igual la máquina cuenta con las tres llaves salen los de este del motor de los lados no los aflojan si los de acá de la terminal esto si dice hay que removerse entonces una vez que ya tenemos suelto todo vamos a buscar lo que es el tornillo del stroke que está en esta parte lo que es el opresor si la llave más pequeñita lo aflojamos y hay que hacer un poquito de presión en lo que es entre el stroke y el motor para sacarlo y ahí como vieron yo con la misma llave allen lo hice porque si no no está un poquito complicado sacarlo bueno más que nada duro si ahí sacamos lo que es el stroke este el que trae como default es el 3.5 si se fijan quedó el motor así entonces ahora todo es reversible sí pero para que quede todo bien recuerden primero meter un poquito lo que es el motor si metemos el stroke bien allá en lo que es en la parte de la gomita donde le pega el cartucho si ahora si ya que lo tenemos allá adentro vemos que es un poquito ahí complicadito no creen que está así como que tan fácil porque tiene que ser todo muy exacto ok ya metemos es bien importante que el stroke ustedes lo van a empujar y aquí sale el stroke aquí está un puntito ustedes lo sienten en el pulgar si no lo sienten en el pulgar todavía no está hasta el fondo entonces bien importante que sientan el piquito en el pulgar una vez que está así procedemos a apretar el stroke el que le hayamos puesto que es un nada más es un opresorcito lo volvemos a apretar si las terminales es bien importante que les queden hacia los lados sí que no porque si los dejan así luego el cable pues no le va a alcanzar para poder atornillar entonces las terminales del motor deben de quedar hacia los lados para que los cables queden del mismo largo apretamos los tornillos del motor los que lo ajustan le digo todo pues ya nada más es reversible así como los quitamos todo se arma igualito entonces ponemos los tornillos de aquí de la terminal ah mira aquí bien importante también se me pasaba luego no les va a alcanzar los cables hay que acomodarlos bien estos dos del motor hay que acomodarlos bien si no si quedan empalmados quedan como estirados luego no les alcanza para meter los tornillos metemos uno ese no lo apretamos todavía todo porque ocupamos mover lo que es el stroke en la terminal perdón listo ahora sí ya quedaron los dos ahora sí los apretamos y por último los dos que son los que soportan para que el motor no se baje van en la parte de aquí de abajo y listo ya quedó entonces ya todo luego es reversible y ya quedó armada nuestra máquina igual como les comentaba esta cuenta con el 4.5 y 4.0 también para si quieren un golpe más fuerte espero les haya gustado este tutorial de cómo cambiar el stroke a la B4 Detach saludos rosa